Tío, porque parece que cada vez que subo ELO la gente se va volviendo más mala. En verdad, no joke. Cada vez que subo ELO la gente parece más mala. Me he encontrado Darius en oro, que eran mil veces más agresivos. Que tenían mil veces mejor spacing. Que se comían menos free damage. ¿Por qué? Gracias.